Si te boquita fuera de chocolate, yo me amasaría, bate que bane, y yo me amasaría Bate que bane, y bate que bane, de chocolate Si te boquita fuera, si te boquita fuera de chocolate Yo me amasaría, bane que bane, y yo me amasaría Bane que bane, y bane que bane, de chocolate Si tu boquita afuera, déjate azúcar Si tu boquita afuera, déjate azúcar Tio me la masaría, y un choque que chumba Y yo me la masaría, e un choque que chumba Chumba que chumba, de palco azúcar Paí de�ada de, en el тыомbele Y ahora que coba de chocolate Si tu boquita afuera, déjate azúcar Si tu boquita afuera, déjate azúcar Déjate azúcar, déjate azúcar Déjate azúcar, déjate azúcar Déjate azúcar ¡Gracias! 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 A ver, arriba las mamás todas se están contenta ¡¿Están contentas hasta tarde?! ¡A ver, papá! ¡A ver, dale viejito! yo quiero pedirle un aplauso para el único hombre que anda bailando que se escuche fuerte el aplauso Ándale para mí ¿Cómo dijo bendita entre las mujeres? Ándale fue ser bonito te vas a dar la bro Yo pensé que es que era para mí hombre Yo me puse a bailar vamos a continuar arriba la Bestejada todos la Bestejada por supuesto todos la Bestejada ¡Hey! 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 Bonito, bonito. Vamos a continuar entonces, señoras y señales. Vamos y caballeros, vamos a coordinar con la música. Gracias por estar colaborando con nosotros, bailando, disfrutando. Estamos contentos, estamos a ver. Tenergamos de tierra caliente, de toda la corazón, entregamos la música para que ustedes se diviertan. ¡Vamos a la comida, vamos a la barca de viejo! ¡Suéstala, viejo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, ya, ya! ¡Hey! A todos nos conectamos con la称ución de Rossi. ¡Hey, otra gente, Rossi! ¡A todos guerreros, todos eeuuus, tú! ¡Hey! 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 ¡Hey, hola, señoras y señales! ¡En fan texte de los amigos igualита y escribole hoy en la música para que uno estégua! ¡Han docs enanız! Banchuco, bailar y bailar Banchuco, baila banda Banchuco, bailar y bailar Banchuco, baila banda ¡Eso! Banchuco, bailar y bailar ¡Eso! ¡Qué bonito de veras! ¡Eso bonito, mis amiguitas! Señores que están colaborando Con todo el enemigo respeto A todas las damas que están bailando En esa bonita tarde Ya casi noche, aquí en los Lules Guerrero, por supuesto Se les agradecemos A los hombres canabaregos Que son los caballeros ¡Eso, eso! Bonito, bonito Solo, solo, solo ¡Ea, ea, 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 ea! ¡El pasito de tortuga! ¡Santúmen a metirle! ¡Santúmen a metirle! ¡Santúmen a metirle! ¡Eso! ¡Oye, como quiero! ¡Eso! ¡Que no me compare ¡No te copas hace! ¡La tienda que traemos! ¡Tigón de Tierra Caliente! ¡Eh! 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 ¡Y esa es toda Copa Bel! ¡La ida de Vigilasia! ¡A la edad de Tierra Caliente! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Eh! ¡Eh! Pachuco bailarín, baila banda Pachuco baila banda Pachuco bailarín, baila banda Pachuco baila banda ¡Esa es! ¡Eso! ¡ Micro simba amada! ¡Eh! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso!